Y llegó Y llegó Y como hace el mico Me cuida el mico, me cuida el mico Porque ese es mi consentido Manténgalo tapadito Que no le vaya a dar frío Me cuida el mico, me cuida el mico Porque ese es mi consentido Manténgalo amarradito Que no vaya a armar un lío Manténgalo tapadito Que no le vaya a dar frío Con tu rindas de bailar Con tu rindas de bailar Mi amor yo me voy de viaje Ahí le dejo mis animalitos Mi amor yo me voy de viaje Ahí le dejo mis animalitos Me cuida el perro, me cuida el loro Me cuida el gato, también el mico Me cuida el perro, me cuida el loro Me cuida el gato, también el mico Como hace mi perro Como canta el loro Cotorrita, 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 loco Como chiña el gato Y como hace el mico Como hace mi perro Como canta el loro Cotorrita, 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 loco Como chiña el gato Y como hace el mico Me cuida el mico, me cuida el mico, porque ese es mi consentido Manténgalo tapadito, que no le vaya a dar frío Me cuida el mico, me cuida el mico, porque ese es mi consentido Manténgalo amarradito, que no vaya a armar un lío Manténgalo tapadito, que no le vaya a dar frío Ciro al barracito, que sabrosura Cómo hace mi perro Cómo canta el loro Cotorrino, 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 loco Cómo chilla el gato Y cómo hace el mico Cómo hace mi perro Cómo canta el loro Cotorrino, 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 loco Cómo chilla el gato ¿Y cómo hace el mico? Me cuida el mico, me cuida el mico Porque ese es mi consentido Manténgalo tapadito Que no le vaya a dar frío Me cuida el mico, me cuida el mico Porque ese es mi consentido Manténgalo tapadito Que no le vaya a dar frío Me cuida el mico, me cuida el mico Porque ese es mi consentido Manténgalo tapadito Que no le vaya a dar frío Me cuida el mico, me cuida el mico, porque ese es mi consentido Manténgalo tapadito, que no le vaya a dar frío Me cuida el mico, me cuida el mico, porque ese es mi consentido Manténgalo tapadito, que no le vaya a dar frío